...para nosotros. Muchísimas gracias, Almería, de verdad. ¡Hijo de puta! ¿Cómo la habéis petado otra vez? Desde la primera vez en Mili Marrín, la segunda vez en el Play Music, cuando hemos tocado en el Electronar, cuando hemos tocado aquí en el Maestro Padilla, cuando hemos tocado en la otra sala, que se llamaba Cibeles también, y también lo petaste, ¡hijo de puta! Como diría Javi Serrano, no se os gusta nada el licor, va a matar a los bichos. ¡Hijo de puta! Venga, fuera de coña, vamos con LN Granada, cantad muy fuerte, que pasen muy bonito. ¡Ne Breadstheart! Venga, fuera de coña, me pamięta, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, me restÉ. Para escapar esta montaña torral, he volado a aquelizar, de muertos sacro ponte sin mirar, voy a viajar a la nave espacial, de un paseo de los tristes a pecar, si te pones a bailar, así estoy...